Buenas tardes a todos. Recientemente hemos escuchado una magnífica conferencia del Dr. Daniel Santiago, un médico residente de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia, egresado de la Universidad del Cauca, que está muy interesado en el concepto de regalancia de peso en el paciente post cirugía bariátrica. Los pacientes que tienen cirugía bariátrica, y específicamente hoy voy a referir al bypass gástrico en Cheder Rux. Tienen una elevación del GLP-1 post cirugía. Ese será el foco de esta breve conferencia que dictaré esta tarde a ustedes. A nivel mundial, la obesidad es un gran problema porque induce mucha morbimortalidad. 13% del mundo hoy día tiene obesidad y se estima que en Estados Unidos el 40% tiene obesidad. La definición moderna de la obesidad es que es una enfermedad crónica, neurocomportamental, recurrente, incurable, en el cual un aumento de la grasa corporal induce disfunción tisular con efectos adversos, metabólicos, bioquímicos, psicosociales. Esto es una definición general, pero brevemente yo puedo decir que este aumento de la grasa corporal trae múltiples complicaciones. Induce cirrosis, múltiples cánceres, etcétera. Y se estima que alguien está obeso cuando el índice de masa corporal es 30 o más kilogramos por metro cuadrado de superficie. Es muy fácil el cálculo. La altura en metros se multiplica por sí mismo y dará metros cuadrados y el peso se divide por metros cuadrados y dará cuántos kilos hay por metro cuadrado en estos individuos. Cuando un paciente tiene un sobrepeso, una obesidad de 35 o más y tiene una alteración metabólica como hipertensión, diabetes, dislipidemia, apnea del sueño, debe ser sometido a una cirugía bariátrica para disminuir su mortalidad. Este importante estudio, que es un estudio pivotal pionero, demostró que la cirugía bariátrica adecuadamente indicada en el paciente correcto puede salvarle la vida. Siempre insistimos en que la gente no debe dudar que si un paciente tiene 35 de IMC más una enfermedad producida por la obesidad o tiene un IMC de 40 o más debe ser operado. Y esto le salva la vida. Sin embargo, recientemente en Bogotá hemos asistido a algo sorprendente. La doctora Lina Otero ha estudiado profundamente cómo la gente puede bajar de peso sin necesidad de ser operado una cirugía bariátrica. Y en su serie recientemente comentada en nuestro grupo de investigación encontró que hasta el 30% de la gente con un plan de alimentación específico personalizado puede bajar de peso y evitar una cirugía bariátrica. Pero hoy día voy a discutir es qué pasa con el paciente que es sometido a una cirugía bariátrica con respecto al GLP-1. Empezaremos diciendo nosotros que el bypass gástrico en YED-RUX consiste en que se deja una bolsa gástrica, un remanente gástrico, un bolsillo gástrico al cual se le anastomosa una asa intestinal que está aquí y el estómago restante queda desfuncionalizado para la vía oral. La comida viene por aquí y sigue por aquí. Están estas esferas rojas. Este es el estómago desfuncionalizado. Este estómago desfuncionalizado tiene ya sus secreciones igualmente que las secreciones del páncreas. Pero con esta cirugía se altera notablemente la producción de enzimas pancreáticas del páncreas exocrido. Y la importancia que tiene esta cirugía con respecto al GLP-1 es el siguiente. El GLP-1 que está muy aumentado en el bypass gástrico en YED-RUX tiene efectos biológicos como disminución del vacimiento gástrico. En estos pacientes no sería muy importante porque realmente no tienen estómago. Pero este GLP-1 altera la función endocrina y exocrina del páncreas. El páncreas aumenta la producción de insulina y disminuye la producción de glucagon. Esto explica por qué la gente que tiene bypass gástrico en YED-RUX se les puede mejorar notablemente la diabetes mellitus y desaparecer la hipertensión, etc. También produce una acción en el páncreas exocrino a la cual me voy a referir en un instante. Asimismo produce disminución del hambre, aumenta la sacidad a nivel cerebral. Y en las células endocrinas del páncreas, este es un mensaje contundente de esta tarde. Es que inhibe la apoptosis de la célula beta, la que produce insulina. Es decir, al disminuir la mortalidad de esta célula y permanecer adecuadamente y por encima de lo normal la producción de insulina, explica la curación de la diabetes mellitus en esta cirugía. Las cirugías bariátricas hoy día se llaman cirugías metabólicas porque pueden revertir la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y el hígado graso. Es una epidemia tremenda. La grasa en el hígado no es cualquier cosa. Produce cirrosis, cáncer de hígado, cáncer de seno, cáncer de ovarios, cáncer de páncreas. Por eso le estamos dedicando mucho tiempo a esta importante entidad. Y en el páncreas exocrino, el GLP-1 disminuye la secreción del jugo pancrático y de enzimas pancráticas. En una palabra, bloquea la secreción exocrina del páncreas. Entonces, un paciente cuando es operado con esta cirugía, con el aumento tan significativo que el GLP-1 aumenta hasta 10 y 30 veces post cirugía, estos efectos del GLP-1 explican los beneficios. Pero también debo destacar que al bloquear la secreción exocrina del páncreas, es un perfecto ejemplo de cómo se produce insuficiencia o deficiencia de la función exocrina del páncreas. Sin embargo, esta parte no se trata, a menos que el paciente haya perdido mucho más peso de lo que se esperaba que perdiera con la cirugía. Cuento que decirles entonces que el GLP-1 es un péptido, una proteína absolutamente clave en el paciente con cirugía bariátrica y especialmente en esta conferencia por GLP-1 con bypass gástrico en GLP-1. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables.